¿Qué es la edad adulta? Generalmente la primera visita al ginecólogo suele hacer las mujeres en la edad adulta, pero hay otra serie de causas que nos pueden motivar a consultar previamente. Generalmente la edad más habitual, para que inicie la regla, entre los 12 y los 16 años, si comienza un poquito antes o un poquito más tarde, es causa para realmente venir a consultarnos. Es cierto que hay otra serie de problemas que también son frecuentes, aunque un poquito menos, pues alguna infección en el área genital, algún disconforo o malestar, y bueno, ya a nivel del pecho, algún bultito que se pueda empalpar en esas edades, que les pueda agobiar. O ya tema de desarrollo, desarrollo mamario, desarrollo de la zona de los genitales, también puede ser causa de consulta. Además es durante esta época de la vida cuando generalmente se inician las primeras relaciones sexuales, por lo cual es importante que les podamos aportar un buen asesoramiento, tanto para la prevención de los embarazos no deseados, como sobre todo de las enfermedades de transmisión sexual. Disponemos de una amplia gama de métodos anticonceptivos, con diferentes formas de administración, con diferente actividad, que pueden aportar, además de evitar esos embarazos, una serie de ventajas para la vida de la mujer, como son la regulación de los periodos, disminuir el dolor de la menstruación, y tenemos que intentar adaptarlo al estilo de vida de cada mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!